y 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 que te muevan el alma, no creo en la música que te hace faltar, pero en la música que te hace doblar la rodilla, ay, 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 alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos. alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos. alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos. alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos, alabá a los simbólicos. porque todos saben que hay algo que está ahí, pero tenemos gente que viene a la iglesia y se nos queda como que son guachimales, con su cara como un caballo, levanta la mano y ahora digo, nosotros que tenemos que volver a claver esta candela, ponerlas que ancianas que nos digan otra vez Ricky Babá, para uno volver a sentir la candela, para uno volver a sentir la brodia, esto es bien respiritual y esto es Dios, esto hay que amarlo, esto hay que temerlo, esto hay que compartirlo, esto hay que vivirlo, esto hay que dar por gracia, lo que por gracia al recibir, no hay que encarle a otro, a que busquen, hay que forzarlo a entrar, a lo que está en la venta hay que hablar de la verdad, para que se salven, que dejen la vieja costumbre plagada, que lo atan a la vieja vida que antes vivía, ahora ya no vivo yo, ahora vive Ricky yo en mí, hay gente que dice, ¿por qué mi guerra? ¿por qué mi batalla? te lo nombres y ahora, lo que pasa es que verla es que lo menor no es que no te den a ti, sino que cuando ellos te den recordar en un verso te dice, el que se une a Cristo es un espíritu y los demonios ya no te ven a ti, sino que cuando te ven a ti ven a Cristo, tú me recuerdas al lazareno, tú me recuerdas al hombre que lo venció, al que lo exigió públicamente, por eso la gente no te soporta, porque no soportaba a Jesús, por eso la gente te mira mal, porque me iban a amar a Jesús, por eso muchos quieren matarte, porque querían matar a Jesús, el único problema es que con el morir yo también lo vive, con el morir yo también voy a resucitar, y si es reina yo también voy a reinar, y con hoy venció yo también voy a vencer, alabar, alabar a Dios si puede, con el venció yo también voy a vencer a alguien, alabar y a Dios aquí si puede. Gloria a Jesús, aleluya. Padre gracias, maos átima, he advertido a este pueblo como me dijiste, no me dejaste irme, a las fuerzas aéreas dominicanas, me dijiste a mi pueblo, que la guerra espiritual, dile que los demonios son reales, que todo lo que pasa es por ellos, dile que ellos son los que gobiernan los gabinetes presidenciales, dile que ellos son los que están gobernando el país, dile que el Dios de estos siglos se duele el rendimiento de los increíbles, para que viéndonos vean y oyéndonos oigan, dile que todo lo que está en esta tierra está corrompido, contaminado, con los dioses de acera y de bajar, dile que la mayoría de las personas que no tienen a Dios, son idólatras, sirven al diablo, alabanza el nombre de Jesús, por eso la iglesia, ahora o nunca, quiere amar a Dios con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su corazón, y no me sientes, si el impío no se quiere convertir, no te descargues, si el impío no quiere buscar a Dios, búscalo tú, si el que no cree en que Dios es real, crejelo tú, tu enemigo no se ve, tampoco el Dios que te levantó, tampoco el Dios que te rescaló, Salmo vio una luz, y le dico Salmo porque me persigue, no vemos nuestro Dios, pero sabemos que habla, sabemos que es real, sabemos que vuelve, gracias Señor, gracias, quiero que el pastor pase por aquí, santo es el Señor, póngase aquí que va a hacer oración por usted, ellos los que están aquí en guerra espirituales, tienen su mano sobre él, santo, sobre el estero, estás ahí, tu palabra está ahí, padre gracias, así me dijiste, ahora por las personas que me invitan, los demonios golpeados, eran represalias contra el mismo Dios, padre, por eso presento a este hombre, estén tus manos Dios, hágase tu voluntad Dios en esta hora, hágase tu voluntad sobre él, ponme un celpo a su alrededor, en tu nombre, guárdale de todo, más libre de la tentación, guárdale de los ataques del miedo, ataques cardíacos Dios, enfermedades del cuerpo, se hagan alcanos Dios, por el poder de tus palabras, en tus manos Dios, padre, que sea un celco Dios, así como Jesús, no sabía que estaba protegido, pero había un celpo alrededor de él, que no dejaba que se acercaran a otros que tenemos, a mí que hay, escucha palabras del Dios que me trajo a este lugar, así dice el Señor, así dice el Dios que me trajo a este lugar, let me, tierra seca y árida, pero te lo entregué ya, muy seca y muy árida, es demasiado forzoso, trabajar aquí, pero te lo entregué a ti, pero yo te la di a ti, y te respaldaré, y respaldaré, es necesario que yo mismo te respalde, es necesario que yo mismo trabaje contigo, porque es fuerte trabajar, en este lugar yo lo sé, y yo lo entiendo, es muy fuerte, es trabajoso, es demasiado, demasiado fuerte, pero yo te la entregué, y te dije que si puedes, si tú puedes porque estoy contigo, tú puedes, yo te ayudaré, te fortaleceré siempre, todos los días, estaré contigo, en toda ocasión de tu vida, estaré dispuesto a ayudarte, solamente sigue haciéndolo, haciéndolo bien, sigue haciéndolo, haciéndolo muy bien, porque tengo compromiso yo, compromiso con todo, lo que yo ponga en tu boca, compromiso con lo que yo hablo, así yo tengo compromiso, si yo lo hablo, tú lo hablas, si yo lo digo, tú lo dices, así se hace, yo te lo doy, y tú lo estableces, yo te lo doy, y tú lo dices, cómo se va a mover, cómo se mueve, si yo te doy, cómo se hace, entonces tú lo haces, se dice, como yo lo digo, y tú lo dices, como yo lo digo, como yo lo digo, y como yo lo establece, así se hace, así se hace, aunque no guste, así se dice, y así se hace, aunque no quieran, así se obedece, porque yo dije, y yo hablé, hombre de Jesús, no se escape, causa aquí, padre, gracias, pido fuerza, para él, Dios, lloran de avanzar, siguen pidiendo la victoria, Dios, en este terreno, Dios mío, sigue con él, planta soldado, Dios mío, a su alrededor, que sean ayudas, Dios, fuerte, indestructible, Dios mío, hombre de Jesús, como Arón y hoy, que levanten sus manos, por el poder de la Escritura, Dios, sagrada, en tu mano, en tu sierva, padre, gracias a Dios, gracias Señor, a su nombre, nombre de Cristo, levante la mano, todo el que es cristiano, todo, ahora levante la gorra, que va a ser llamado, todo el que es cristiano, amén, aleluya, no son cristianos, usted sí, levántela, usted no, una cebolla a nosotros, sí, aplauso a Dios, por esa guerrera, alza el nombre de Jesús, de Nazaret, aleluya, si puede tomarme la niña, para que ella venga a llorar por ella, santo es el Señor, a su nombre, a esa jovencita que está ahí, sabe, no vemos nuestros enemigos, pero sabemos dónde está, y yo quiero que Dios te liberte, quiero dejarte con el Señor, para que los planes del diablo, sean rotos, esta noche, me gustaría dejarte a Cristo, me gustaría, recibir a Jesús, esta noche, como tu Señor, y tu Salvador, ven a Él, ven a Él, y recibele hoy, santo es el Señor, mírame, qué dices, sí o no, sí, aplaudan Dios por ella, también, esa es la decisión, tenía que, la jovencita la trajo, eso no vale, ella es el que tiene que decir, sí o no, cuando ella me dijo, entonces te aplaudimos, porque ella fue el que decidió, llaman un grupo de amigos, y después los convierten a todos, y que se convirtieron 50, tú lo convertiste, tú lo pusiste a confesar, lo llamaste, y después lo convertiste, pregúntale, yo leí en la Biblia, que dice que cada día, se añaden los carnes del salón, que dice la escritura, a su nombre, que le enseñamos ahí, oramos ahora, y por aquí hay alguno, que no es cristiano, quien, se agarraron los cristianos, o por el cielo, sueldo el mensaje, como si fuera cristiano, o desprendido, y de todo, y adorando, y viviéndose, uno hace hoy a nosotros, usted dice, Cristo está cerca, y está llamando a su gente, a, próxima, cree que hay tiempo, puede hacer, me gustó esa respuesta, puede hacer, yo leí en la Biblia, le voy a decir esto, para que usted vea, que no hay mucho tiempo, porque Alís 1212, después usted lo busca, dice, hay de los moradores, de la tierra, y del mar, porque, el diablo ha descendido, a la tierra, con gran ira, sabiendo, que le queda, poco tiempo, él lo sabe, porque cuando Cristo venga, se le va a acabar su relajo, ese si lo puede ver, yo no, ni tú, pero el que viene, a usar la tierra, ese si puede ver, eso le digo, queda poco tiempo, por eso no creemos, que puede ser después, hay algún otro amigo, por ahí, somos todos cristianos, todos aquí, panza a Dios, ¿quién? usted es cristiano, ah, la joven allá, que es cristiano, sí, no, ¿por qué mientes? yo solamente te haré una pregunta, si quiere ser Cristo, sí o no, tú me das una respuesta, de un sí, o un no, y eso se acaba, vamos a ver, vamos a intentarlo, ¿quiere ser Cristo? ¿quiere ser cristiano? ¿quiere ser descarriado? ok, entonces ahora, si me gustaste, ahora si yo te puedo hablar, un poquito fuerte, porque los descarriados, ya entienden esto, ¿entienden? entonces reconcíliate hoy, con el Señor, únete, ven, se acaba el tiempo, ven a nosotros, santo es el Señor, ven guerrerita, ponte aquí, que vamos a hablar por usted, ¿qué usted dice? sí, sí, aplaude a Dios por ella, también, que se, reconcíliate hoy, con el Señor, aleluya, allá también, la vida santo, se ve mensaje, al nombre de Jesús, a su nombre, y aquí somos todos cristianos, ¿verdad? sí, Dios le bendiga a mis hermanos, aleluya, y ahí, y usted, que era Cristo, sí, no, hoy no, hay tiempo, bueno, si hay tiempo, está bien, yo si no tengo tiempo, para descarriar, puede ser en cualquier momento, si hubiera tiempo, uno se diera una vueltica, de vez en cuando, las ofertas llaman, Pablo dijo, tengo una batalla, dentro de mi miembros, que combaten dentro de mí, que me instan hacia el mar, pero no puedo, no puedo dejar, lo que se me reveló, esperamos que, Dios salve tu vida, amén, voy a congregarte aquí con nosotros, conmigo, y usted bendiga mucho, que esté a tu casa, cierren sus ojos, repitan conmigo, estas palabras, Señor Jesús, en esta noche, yo confieso, con mi boca, que tú eres, el Señor, y lo creo, en mi corazón, ayúdame, a serte fiel, renuncio, a todo, lo que no es tuyo, y te doy paso, en mi corazón, en el nombre de Jesús, amén, y amén, ella no quiere a Dios, tú no lo quieres, ¿verdad? ¿y por qué no confieses? lo dijiste, pues Dios te bendiga mucho, vamos a orar por usted, Dios no usó, y yo lo aclaro, porque es que, le estoy diciendo, esto es una decisión voluntaria, eso es de ella, porque, ya Dios me salvó a mí, si esto fuera obligado, porque yo lo convirtiera a todo, y fuera para el formato, convícanse a todo, pero, es un voluntario esto, amén, a que yo lo sienta, cierren sus ojos, extienda su mano, mis hermanos, para orar por ellos, Dios eterno, de gloria, presento a esta mujer, dale firmeza a Dios, una alma preciosa, para ti Dios eterno, ayuda a la que ella pueda, permanecer, perseverar en tus palabras, en tu verdad, Dios de gloria, la pongo en tus manos, porque no he visto nada, que de tu mano se pierda, sálvala a ella, a su casa, su familia, los pongo en tus manos, que por medio de ella, vengan los que faltan, vengan los demás, que ella sea la puerta, en medio de la oscuridad, sea la luz, en medio de las tinieblas, Dios, en que en nombre de Jesús, presento a esta tu sielva, Dios, que hoy vuelve ante ti, Padre, yo te pido, que sus guerras, sean neutralizadas, todo el ataque, de las tinieblas, todo el levantamiento, del diablo, todo el espíritu, que la reclama, sea cancelado, en esta hora, reprende el diablo, hago guerra, lo que hace guerra, esta joven, en esta hora, Dios, reclamo, que las cadenas se rompen, que el lluvio se pudre, a causa del anjón, la pena, que sus manos, para la libertad, la pena, la pena, la pena, la pena, ay Dios, gloria a Jesús, todo el levantamiento, aleluya, se ha cancelado, gloria a Dios, en esta hora, devuelve su salva, devuelve su vestido, Dios, le soy un mar, escogido Dios, para ella, padre, de ti, en el nombre de Jesús, que todos los que no se acogió, se ha golpeado, todos los que no vienen de ti, sea cancelado, todo Dios es mío, a los que no dio espacio, ahora son sacados, padre, le cerraba las puertas, sin derecho al retorno, sin derecho a entrar a Dios, en el nombre de Jesús, la pongo a ella en tus manos, porque no he visto, nada que de tus manos se pierda, declaro liberación de arma, de espíritu, y de cuerpo, ahora igualdad irreprensible, para tu venida, padre, permite que cuando yo regrese, a este lugar, encontrar estas vidas firmes, para encontrar a Dios mío, sirviéndote, siéntate fiel Dios, porque el nombre de Jesús, con quien el demonio, intenta reclamar esta vida, tendrá que poder cambiar, también con nosotros, y con saciato, ahora que el nombre de Jesús, de Nazaret, declara, liberación, por el poder de la palabra, todo lo que no sea de Dios, se ha quitado, se ha cambiado, reprendo al diablo, ahora, donde el nombre de Jesús, venazas, declara liberación, sobre esta conveniencia, confuso con su boca, que tú eres el Señor, y aquel que te confiesa, serás salvo, por eso no hay diablo, y no hay demonios, que puedan nos pegar en la vida, la verdad no vencita, ahora Dios, sea cancelado, sea ahora, limpiado, su alma, su corazón, reprendo al diablo, ahora, ordeno, a los demonios, será lo que no es de Dios, se aleja lo que no es de Dios, ordeno, que cae, por tierra, todo lo que no es del eterno, ahora Dios, a ver nuestra vida libre, para que te sirva, a ver esta cosa, la venga, entonces, vota, vende a tu eleito, anello, mis eleito, a tua, me la vengo libre, para que te sirva, ahora reprendo al diablo, la ola, lo ato oi ni, lo anay, pulsa, en bueno, sé, a que ni van, suon, canning, luintai, a nani, dan dobiles, se ni, a novi, van, se tira, grandalesto, tirate, a leve, anonglo, de Örstrone, a caña li, a no, Anel y Alonza no está allá debilítate ahora que estoy hombre de Jesús debilítate por el poder de la palabra o el tema lo que no sea de mi obra se vaya o a caer por el poder de la palabra sigue la liberación ahí de medio de su culto se han alejado de la vida a esa dononcita son demonios que se ocultan en un cuerpo muchos pero como abeja con su panal son debilitados que ahora está el caribe hombre de Jesús esa liberación ahora como abeja con su panal son debilitados así como la abeja reina si quiere que salga en todo que no quiere un ser en principado en ese cuerpo en ese cuerpo por el poder de la palabra o a pen en el nombre de Jesús como abeja con su panal como abeja con su panal nombre de Jesús establece tu liberación sobre ella de la cabeza hasta los pies cualquier demonio se oculta en el arma en el espíritu en el cuerpo todo será limpiado al que tu libertad verdaderamente será libre una gota de tu sangre sobre este cuerpo gloria a Dios gloria a Cristo aleluya gloria a Dios ahí la sangre de Cristo ahora con su esa sangre esa sangre que nos dio en la semana sobre el guatay sal son niños así con el desejo ahí ay ahí sangre lo bajo así guatay reina oh demonios africanos ay fe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!